¿Qué es la abominación desoladora? ¿Qué es la abominación desoladora? Gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. El dominio papal extendió su mano para aplastar la luz de la verdad, pero no prevalecerá. Recuerda que en el punto más oscuro de la noche es cuando el ceniz está más cerca. La mañana gloriosa nos espera. Dios te bendiga. Te acompañó tu amigo y servidor, José David Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!